Buenos días chicas, me acabo de levantar, son las 9 y cuarto y he mirado antes por la ventana y digo uy que fresquito hace hoy, está incluso nublado, entonces me he bajado para abajo con los perrillos y estaba levantando la persiana del salón y veo en el suelo como un montón de gotitas y digo está lloviendo, digo no, esas son mis ganas y está lloviendo, están empezando a caer gotitas y además es que se nota el día súper fresco porque estamos a 18 grados así que todavía se nota fresquito o mañanero de este que entra a repelús de hecho me he puesto, mirad, tengo ahí los vellitos ahí un poco de punta y Julín que voy a enseñar cómo está el día, veis, súper nublado, a ver, ahí, está nublado y empiezan a caer gotitas todavía no son visibles pero en el suelo sí que se aprecian, a ver si ahí las veis en la madera de la mesita esa veis que están cayendo ahí como gotitas uy que guay Moiru de amor, Moiru de amor porque ya sabéis que a mí me encanta el otoño, me encanta la lluvia me encanta que haga fresquito y ya por fin parece que el verano se está un poco despidiendo me encanta que guay bueno chicas, estoy, he terminado ya de desayunar, estoy recogiendo la cocina y voy a preparar un smoothie para FM Cantero y para mí con estas verduritas, este melocotón que está un poco más feotillo una naranja que no sobró ayer porque no estaba muy dulce, entonces yo la guardo para hacer zumito una mandarina y a ver si me encuentro algo más por ahí interesante y nada la lluvia ha durado poco, bueno lluvia por llamarlo de alguna manera, pero más bien han sido cuatro gotas ahí que han despertado mi ilusión, igual que la han despertado se la han llevado porque no ha durado esto nada aunque sigue un poquito nublado, así que bueno por esa parte yo feliz porque ya empieza a hacer frescor y os voy a enseñar mis nuevas plantas por favor que es que como llevo un montón de tiempo sin veros ni hablaros pues eso, veréis esta planta de aquí tan frondosa que la tengo que podar porque si no cuando llueva de verdad no voy a poder cerrar la ventana ¿veis? se me está como metiendo para adentro y esta plantita se la vi a una vecina que vive por allí en su ventana también y me encantó porque tiene florecitas ahora un poco después cuando empiece a darle el sol si hoy sale, se empiezan a abrir florecitas de diferentes colores mirad, esta es amarillita, esta es rosita que ya está abierta ¿veis? y entonces todos los días abre nuevas florecitas con diferentes colores y me encanta, la de la vecina tiene más colores tiene blanca, amarilla, rosa la mía solo amarilla y rosa jaspeada como esta y luego también esta que la vi en el vivero y me gustó mucho lo que pasa que eso que hay algunas que se la han achuchurrido y otras que ya le están saliendo nuevas y por lo visto esta tiene todo el invierno flores así que muy guay y esta es un injertito que me dio mi madre que tenía ahí en el campo que le está saliendo como porque veréis, os cuento esta planta se llama el espinazo del diablo y por lo visto es genial para hacer emplastes con las hojas en heridas para cicatrizar y demás y se llama así, espinazo del diablo y si veis ahí veis ahí en la hojita que le está saliendo como un mini retoño bueno pues esos retoñitos no crecen más sino que se le caen y caen a la tierra y salen o sea que es como súper productiva siempre tiene alrededor pues de su propia planta creciendo y mi madre me dio dos y ha salido esta la otra se ha perdido y esta ha salido ahí a flote mirad como le están saliendo las nuevas hojitas y estoy súper contenta así que estas son mis plantitas para este invierno a ver cuánto dura esta ya os digo que tengo que cortarla porque es que si no no voy a poder cerrar la ventana pero es súper bonita ¿verdad? así con un montón de florecitas de colores me encanta bueno chicas hoy estoy ya en el estudio y a ver si por fin después de dos días casi tres puedo terminar de grabar el vídeo de esta paletita que os voy a enseñar otra vez porque es hiper bonita mirad no me digáis que no es preciosa así que nada manos a la obra que si no me pasa como ayer y hoy tenemos un montón de cosas bueno chicas misión cumplida bien he grabado el vídeo ya y bueno este ha sido el maquillaje que he grabado como mini tutorial de maquillaje para la paletita espero que os guste es el que utilice el sábado que lo habréis visto en mis redes sociales que si no lo hacéis tengo instagram señoras pasaros por allí que por cierto estoy haciendo una especie de reto que he hecho yo a mí me he hecho yo a mí misma que es recopilar swatches de todas mis paletas iluminadores labiales si no me equivoco solo tres si de momento solo tres y bueno ya tengo algunas cositas en el blog que lo tengo así como por categorías así que si os apetece ver los swatches pues ahí están y también los subo en mi cuenta en mi perfil de instagram y nada ya he terminado de grabar son las doce y media pasadas y que vengo subiendo las escaleras y ahora voy con FM Cantero al oculista que tenía ahora cita porque el pobre mío se va a quedar cegatillo de pues del ordenador y últimamente le pican los ojos los tiene así como más secos así que que ha ido al oculista bueno vamos a ir al oculista así que nada así de esta visa me voy al oculista por cierto os quiero enseñar mis zapatitos que me he comprado en en primer que tenía un montón de ganas de unos tenis chulecitos y no los encontraba por ningún sitio el otro día estuve en primer y vi justo los que yo quería mirad ¿qué os parece? son lo más sencillo del mundo ¿veis? pero yo tenía muchas ganas y no sé cuándo he ido no los he visto así de mi número y demás uy que laco oh dios mío este hilo vaya bueno ahora lo quito oh dios mío me voy a quedar sin pantalón ¿vale? bueno pues este es son las zapatillas bueno chicas pues esto nunca mejor dicho ha sido la visita del médico ha sido entrar y salir los ojos de Femme Cantero están estupendos pero quizás un poco resecos así que segatos segatos bueno segatos tampoco te ha dicho que tiene el ojo sano sano pero un poquito resequito así que nada ha sido entrar una gotita un miramiento y y le ha recetado las gotas que ya tiene en la casa así que nada pues nos vamos para la casa y hoy vamos a hacer espaguetones porque vamos con la hora un poquito pegada así que espaguetones unos así con unas formas muchos con unas formas así raras que vimos ayer en Mercadona así que eso con tomate atún y a tope de power mucho en cantidad de industriales sí para todos los no que se te pone la paz y gorda no no yo luego voy a correr poquito yo luego voy a correr a lo que yo por cierto si me preguntáis que labial llevo es el Stronger de los labiales líquidos de NABLA que es así un poco como un tono un poco raro pero no sé a mí me gusta un montón y da como muy a juego con mi maquillaje de ojos bueno chicas os voy a enseñar la pasta que vamos a que estoy cocinando porque la vi ayer no sé si llevará más tiempo o no en Mercadona pero es esta de aquí que se llama trotole trotole y tiene esta forma y no sé la vi se me antojó y pues hoy comemos trotoles tricolores mira tiene esta formita ya cocinada estoy viendo ahí a Mr. Daniel make up ¿veis? ahí y uff tengo ya un hambre que no veas y por cierto yo no lo he comprado pero he visto en Mercadona como novedad justo al lado de donde está la sección de yogures donde está el arroz con leche he visto que ahora tiene quinoa con leche o sea en vez de arroz con leche pues quinoa con leche y la verdad es que tuve ahí como sentimientos encontrado porque yo soy muy de probar todas las novedades pero eso es que no sé por un lado me pareció que iba a saber como el arroz con leche dulce pero luego como yo normalmente como la quinoa ensalado pues no sé tuve como unos sentimientos encontrados yo supongo que al final acabaré por probarlo pero no sé ayer no me terminé de decidir así que si alguna lo ha visto o lo ha probado pues que me lo deje en comentarios a ver que le ha parecido y a ver si me termino de decidir o no para probarlo porque ya os digo yo soy muy de probar todas las novedades pero eso me dio ahí como un poco como un poco de asquillo entonces no sé a lo mejor está buenísimo pero contadme ¿lo habéis probado? bueno y después de comer pues me he dado ya con la servilleta el labial porque pues por la que como he comido pasta con tomate pues ha desaparecido y siempre se me queda por aquí me da mucha rabia y es imposible de quitar por aquí pero bueno últimamente me cuesta horrores levantarme del sofá después de comer porque como ya se está tan fresquita es que opten de echarse hasta una bandita como como tiene Tyrion ¿veis? mirad detrás de esta bandita y hay esas orejas hay un peluche pelu peluche niño dile una cosita a la niña bueno y así echamos porque él ya tiene frío ¿verdad? desde mediados de agosto él ya pasa frío ay que bonito mira que cuerpino uy 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 y esta es Romeo viendo la tele y Tyrion durmiéndola así hasta pues a mí me pasa un poco como a Tyrion que no me puedo levantar pero ahora las 5 tenemos que volver a salir y tengo que recoger la cocina y quiero empezar a ponerme a editar el vídeo de que quiero poner a subir esta noche así que nada uy sí que sí le mando el culito del sofá pronto por cierto he terminado de ver la comadrona y me ha encantado la serie y ahora he empezado a ver de autonave no sé me acordé de que Svay o Svay Svay empezó a verla o sea no ya la estaba terminando de ver en uno de sus vlogs que comento y se me quedó a mí ahí y digo oye pues como no había encontrado otra que me que me llamara la atención digo pues voy a ver yo el doctor un avi que no he visto nunca nada y sé que también es conocidilla así que nada he empezado a verla pero he estado con el móvil y no he estado pendiente del primer capítulo así que creo que tengo que volverla a empezar llevaba como 30 minutos de serie y no he visto nada así que nada me dejo de chácharas y me pongo a arreglar la cocina recoger los platos que mirad como tengo la mesa todavía con los platitos la ollita y todo son las tres y media y el día está maravillosamente fresco tenemos 22 grados y algunas nubes bueno chicas pues esta tarde he grabado hiper poco porque teníamos otra cita y hemos vuelto hace un ratillo y ya me ha estado llamando mi madre y todo eso hemos estado hablando por teléfono y no se oye como que me ha llamado todo el mundo y bueno pues voy a salir a andar y últimamente lo que hago con FM Cantero es que como él quiere salir a correr y yo quiero salir a andar pues lo que hace es que él sale como media horita antes hace su recorrido y yo salgo como media horita después andando y nos encontramos a mitad de camino entonces él ha salido a correr y vuelve conmigo andando por otro camino y así yo ando lo que quiero andar y él corre lo que quiere correr así que nada esa es nuestra nuestra ruta últimamente aparte del yoga de los lunes y los miércoles que por cierto no sé si os pasará o será normal pero es que llevo dos clases de yoga y ha dado la coincidencia que esas dos veces por la noche he dormido fatal así que no sé qué es lo que pasará es normal tanta respiración hay que te quita el sueño o yo qué sé no sé y hoy pues también como os he dicho que me ha llamado mi madre mi tía todo el mundo me ha llamado y también había una chica hablándome por whatsapp y me he entretenido charlando con ella que llevo toda la tarde ahí tiqui tiqui pues eso que voy un poquito tarde creo que voy como más tarde para encontrarme en Jaime Cantero como que él va a venir antes y me lo voy a encontrar muy cerca y no vamos a poder tirar por el camino que yo normalmente tiro para ir a andar así que nada voy a cortar aquí porque si voy andando y hablando me ahogo señoritas bueno señoras pues ahí ya está Jaime Cantero lo veis ahí tan chiquitito ahí ya está corriandillo miradlo ni ni no na ni ni no na ni ni no ni ni no ni bueno aquí pega más bien la de Roque bueno chicas pues nada ya hemos salido a andar estamos de vuelta nos hemos duchado y estoy aquí en el ordenador porque voy a seguir o bueno voy a terminar ya de editar el vídeo de mañana que este vídeo me está costando la vida no sé por qué llevo como tres días para grabarlo editarlo y por fin ponerlo a subir así que nada me queda muy 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 poquito le voy a echar un ratito y en breve nos bajamos y hacemos la cena que estoy muerta de apre jeje no sé no sé no sé no sé